Y hoy tenemos a José Di Marco, enólogo, que han sacado el vino Abrazo del Alma. Hola José, Roberto Alonso los saluda, ¿cómo está? Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, bueno, cuéntanos un poquito cómo nació este proyecto del Abrazo del Alma, este vino que tiene como símbolo nada más y nada menos que el querido Pato Filiol. Sí, bueno, resulta que la historia arranca en la presentación del vino de Quempes en Córdoba, donde hicieron una muy emotiva celebración en Belville, donde es su ciudad natal, y a esa invitación, en esa invitación estuvo el Pato Filiol y estuvieron algunos otros jugadores del 78 acompañándolo. Y nuestro CEO, Jonathan Tali, en esa oportunidad habló con el Pato Filiol y le dijo que le gustaría hacerle un vino. Y en ese momento quedó nada más con una risa y una guiñada. Pero en el futuro se transformó en un proyecto interesante, en el que fuimos dándole forma desde hace un año y medio, casi dos, en donde, bueno, escogimos primeramente el nombre que tenía que llevar y un poco entre todos los nombres que habían posible. El más icónico y el que más lo representaba y el que más sentía era el tema del famoso abrazo del alma, retratado en aquel momento entre él, el Correjo Tarantini y Víctor. Así que, bueno, en conjunto se nos ocurrió colocar este nombre al vino. El vino, son tres vinos en realidad, es un Chardonnay, un Malbec y un Cabernet Fram. Los tres vinos son de Mendoza, de la zona de Luján de Culdo y en el caso del Chardonnay de la zona de Maipú. Decidimos colocar tres vinos, primero y principal porque el abrazo del alma está constituido por tres personas. Entonces, un poco era colocar tres vinos que sean un poco icónicos de cada uno de los que participaron en ese emotivo abrazo. Y bueno, nuestro querido Pato Fidón nos visitó en Mendoza, fuimos probando vino, fuimos eligiendo, que un corte, que otro, y así fueron quedando los diferentes varietales. La verdad que estamos bastante contentos. Y nosotros desde Andes Grower, que es una empresa que se dedica a potenciar a los productores, a pequeños y medianos productores, bueno, estamos promocionando su vino. Lo hicimos en el Hard Rock del Puerto Madero hace un par de semanas atrás, y ahora, si Dios quiere, el próximo viernes en Córdoba. ¿Cómo es el tema de la distribución en todo el país? ¿Se hace difícil entrar en el mercado vitivinícola con un producto nuevo? Bueno, cuando uno arma un proyecto vitivinícola, lo primero que piensa, además del nombre y de los productos que va a tener, es a quién está apuntado, ¿no? Y, en una primera medida, nosotros tratamos de hacer tres productos que sean, además de que tengan su complejidad y su identidad propia, que sean fáciles de ver, que sean adaptables a cualquier público en general, y que era el espíritu que un poco pretendía el Pato Fidel con todo este proyecto, que cada persona en su mesa pudiera contar en alguna oportunidad con algún vino proyectado para que puedan disfrutar. José, estos vinos se comercializan por los canales habituales, son vinos que se compran a través de una página, y la otra pregunta es para, en el caso, por ejemplo, del vino de Mario Alberto Kempes, y en el caso de Filiol, ¿son diferentes cepas, diferentes gustos, diferentes vinos? Sí, mirá, te voy respondiendo preguntas. Con respecto a la distribución, nosotros ya tenemos distribuidores en Buenos Aires, tenemos distribuidores en Córdoba, en Rosario, esas son las principales provincias donde inicialmente tenemos distribución. También estamos vendiendo directamente a través de la página, y en ambos casos los vinos son totalmente diferentes. Mario Alberto Kempes tiene una guía que tiene un Torrontés, Reserva, un Malbec y un Redblen, Reserva, el Redblen es un corte Malbec con Petit Verde, y después tiene un Gran Reserva. Y en el caso del Pato Fidel, tiene un Chardonnay, un Malbec y un Cavernefa, y luego va a salir cerca del fin de año el Gran Reserva, que es el primer vino que en realidad empezamos a trabajar juntos, y que está todavía en barrica, así que prontamente saldrá de la barrica para ser embotelado, y lo presentaremos, si yo quiero, fin de año, a principios del año siguiente. La bodega que ustedes manejan, ¿no?, se buscan en estas figuras, como Kempes, como Filiol, lo buscan para potenciar, digamos, la venta, lo buscan quizás como un argumento más para entrar en el mercado, o sale porque la bodega busca ese tipo de perfil. No, nosotros, aparte de las dos marcas, Kempes y Abrazo del Alma, tenemos 14 marcas más, y no solo vendemos en el mercado interno, sino que exportamos a muchos países con nuestras marcas, y también ya estamos exportando con la marca de Kempes, a Estados Unidos y España, principalmente, y el resto de nuestras marcas son bastante fuertes en Brasil, con lo cual no ese es el objetivo, simplemente el objetivo es potenciar, nosotros lo que hacemos en Andes Grower, que nuestra familia es cuidar mucho lo que tiene que ver con nuestros productores, medianos y pequeños productores, que de otra forma deberían vender la uva solamente, y nosotros lo que hacemos es hacer un trabajo a largo plazo con ellos para que sean partícipes del negocio, y entonces tenemos una identidad propia en cada viñedo y en cada sector o zona de Mendoza, no solo de Mendoza, también tenemos de Salta y de Neuquén, y fidelizamos a los productores, hacemos un trabajo fuerte en lo que es viñedo, luego hacemos un trabajo bastante fuerte en Bodea, donde, como te comenté, tenemos muchas marcas, y todas las marcas tienen varios productos dentro de la marca, con lo cual todos los productos, si vos los pusieras hoy uno al lado del otro, todos son totalmente diferentes, provienen de fincas diferentes, de zonas diferentes, y de tratamientos y cuidados diferentes, nosotros le llamamos que creamos los vinos, esa es nuestra forma de problema, hacemos vinos que nos vamos criando, uno a uno, y cada uno tiene su particularidad, así que el tema de elegir figuras, en realidad las únicas dos figuras que tenemos son Kemp y el Pato, y en ambos casos, más que figuras lo que buscamos es personas que estén identificadas con nuestro proyecto, y que estén identificadas con nuestra filosofía de trabajo, y este fue el caso de tanto de Mario como del Pato, que nos vimos entre ambos identificados con una forma de trabajar, con una filosofía de trabajo, en cuanto a los vinos y en cuanto a lo comercial, y eso hizo posible que hoy tuviéramos todos estos proyectos, y que lo sacáramos al mercado. José, me refiero a José Di Marco, le recuerda la audiencia, estamos hablando con él, un enólogo productor de vinos, que ligó la figura de Mario Kempes y de Filiol, con sus productos, te quería preguntar lo siguiente, ¿cuál es tu apreciación acerca de que cuando uno viaja al exterior, suele encontrarse, digo, no en América Latina, pero sí en Europa o en otro continente, con más presencia de vinos chilenos que argentinos, ¿a qué se debe? Bueno, acá hay diferentes situaciones, pero la primera y principal es que Chile tiene muy poco consumo interno de vino, primero porque su población es menor, y segundo porque históricamente consumen otro tipo de bebida, aparte del vino, entonces la necesidad para los productores vitivinícolas de Chile fue salir al exterior, eso por un lado. Por otro lado, ellos tienen libre comercio con muchos países importantes, como China y como Estados Unidos y como Inglaterra para la entrada de los productos, nosotros a todos esos países que vamos tenemos que pagar un impuesto, entonces eso limita muchas veces poder llegar a esos países. Básicamente estas dos cosas fueron las principales. Y por otro lado, ellos son muy fuertes en lo que es Carnet Sauvignon, y tienen una de las goleas más importantes del mundo, que es Conchitoro, que bueno, ha hecho un trabajo muy fuerte de marca y demás, de hecho, es sponsor del Super Bowl en Estados Unidos y de la Premier League de fútbol de Inglaterra. Entonces, bueno, eso le ha permitido, no solo a Conchitoro de Chile, sino también a Trivento, que es de acá de Argentina, pero es una sucursal de ellos, posicionarse bien en el exterior. Nosotros hoy, por una situación macroeconómica y cambiaria, estamos un poquito lejos de tener mayores posibilidades de exportar a los volúmenes que deberíamos estar exportando. Con estas figuras conocidas en el mundo, como Kempes, como Filiol, ¿creen ustedes que pueden ingresar con mayor caudal a la competencia internacional, a poder distribuir estos vinos, no solamente en España, por ejemplo, como el de Kempes y demás, sino en otros lugares donde en este momento ustedes no pudieron todavía acceder? Sí, seguramente que sí. No lo usamos como un puntapié para hacerlo. Cada marca que tenemos está ligada a diferentes mercados y no necesariamente tiene que tener una figura para que entre, pero obviamente que llevar una marca en cine como la de Mario Alberto Kempes a lugares que incluso no lo conocen, como en Estados Unidos, como en varios países de Europa. Bueno, Mario Alberto Kempes también está en varios juegos, está como comentarista también del deporte en España, de la Liga de España, entonces eso hace que mucha gente lo reconozca y lo tenga en mente. Eso con el vino de Mario Alberto Kempes. Ahora, con el vino del Pato Fidón nosotros estamos transmitiendo un sentimiento algo un poco diferente, que es el tema del abrazo, lo que significa un abrazo para cualquier persona y ese va a ser nuestro estandarte en este tipo de proyectos. En ambos casos arrancamos con partidas que son limitadas y eso, bueno, va a llevar un tiempo poder tener un volumen para poder acceder con mayor potencia a la exportación porque los productos tienen su identidad propia de viñedo exclusivo, entonces su volumen va a ir creciendo en la medida en que lo vayan pasando los años y ahí podamos acceder a los diferentes lugares. pero el objetivo está, el planteo está y la esperanza está. Así que y obviamente que con estos dos monstruos del fútbol obviamente que vamos a tener también posibilidades de acceder a lo mejor a otros lugares también. José, para... Perdón, sí, Daniel. Perdón, el embotellamiento es en origen, José. Sí, embotellamos acá en Luján de Cullo, en la bodega, tenemos la bodega en Pedrera, Luján de Cullo y el embotellamiento es acá en Norice. José, para ir finalizando, ¿cuál es la página para todos aquellos amantes del buen vino y, bueno, y de los ídolos como Kempes y de Filiol poder conseguir estos vinos? ¿Cuál es la página para que la gente pueda comprarlo? Ingresan al Instagram, que es lo que más está usando la gente últimamente, tenemos la página Kempes Wine y Abrazo del Alma Wine. Esas son las dos y si van, si quieren ver la página web www.kempeswine.com o Abrazo del Alma.com Si no, pueden entrar también a la página web de Andes Growers que también www.andesgrowers.com y van a poder ahí mismo estar en todas las marcas que hacemos y demás y van a directamente desde esa página los desvía a cada uno de los proyectos en particular. José, ha sido un gusto charlar contigo. Bueno, para que nos cuentes un poquito cómo nació esta idea de estos dos cracks del fútbol argentino, los dos han pasado por nuestra institución dejando grandes recuerdos y no solamente para River sino para el fútbol argentino. Así que desde nuestro espacio el agradecimiento y bueno, lo mejor para vuestros emprendimientos vitivinícolas y que lo puedan exportar a todo el mundo. No, por favor, el gusto ha sido nuestro por darnos la oportunidad de poder un poco contar un poquito lo que hacemos. Seguramente ambos proyectos van a funcionar muy bien porque tienen atrás estas dos personas que son magníficas personas más allá del deporte y demás y bueno, los esperamos en Mendoza si alguna vez pueden venir. Les mando un abrazo y que tengan una linda noche. Muchas gracias, José, gracias por tu tiempo y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.